Le faltó fortuna al Racing, le sobraron nervios y fallos al Real Madrid. Se percibe claramente que ambos se encuentran en la parte baja de la cara. Primer fallo de la serie Karen B y Amavisca, que hace lucir por primera vez a Iker Casillas, el héroe del Real Madrid en la jornada de hoy. Pechasnik tiene la oportunidad de adelantar al Santander en esta jugada. El Real Madrid no hacía apenas nada, solo sabio por la banda izquierda. De nuevo un fallo de Karen B y una magnífica jugada del Racing de Santander, que aprovechó en esta primera fase del primer tiempo todo lo que pudo los fallos defensivos del Real Madrid, sin que lograra marcar gol, gracias indudablemente a Iker Casillas. Sin embargo es el Real Madrid el que se va a adelantar en esta jugada. Kórner, Hierro, Ceballos y Raúl, atento como siempre cuando ve el gol. Era el octavo del delantero madridista esta temporada y era el minuto 24 de juego. A partir de ese momento el Real Madrid hizo su mejor fútbol. Pudo aumentar su cuenta de goles. En esta oportunidad Melberg lanza sobre su propia puerta. Y a continuación en un ataque inmediatamente siguiente del Real Madrid, es Ceballos quien acaba despejando el balón a Kórner. El Real Madrid pudo aumentar la diferencia, fue su único momento en todo el partido, la única vez que se centró, pero como en esta ocasión no estuvo aliado por la suerte. Es verdad que los méritos a lo largo del partido los tuvo el Racing, quien fue evidentemente el que puso más interés por hacerse con el resultado. Al Real Madrid le falla bastante la forma física y eso se notó sobre todo en el segundo tiempo. Esta caída de Morientes es el canto del cisne en el primer tiempo del Real Madrid. Ya en la segunda parte el Racing lo hizo todo. En esta cesión de Carembé, Iker Casillas está muy atento. Y aquí Anelka que acaba de salir provoca incluso un córner. A partir de este momento el Racing lo intenta todo. Parada de Casillas y poco después un tiro al poste cuando Casillas ya estaba batido. Era la oportunidad de Rufo. La única forma de atacar era a través de Guti, que se exhibe en esta jugada que acaba despejando Ceballos. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final el gol llega después de esta intervención de Casillas. Porque el Racing echó el resto, puso interés y acabó marcando. Un empate justo, aunque probablemente quede un cierto sabor de boca amargo en Santander porque los racingistas merecieron más que este gol de Vivar Dorado en el minuto 38 del segundo tiempo. El segundo de Vivar Dorado esta temporada tras el rechace de Iker Casillas, que nada pudo hacer. El Real Madrid tampoco hizo nada, salvo enviar balones a su propia meta. Era la única manera de mantener el resultado. Ese fue el final de este partido. Hemos cedido demasiado espacio y hemos dejado de jugar demasiado al Racing. Y estábamos jugando con fuego, como así ha ocurrido. Y hemos especulado demasiado con el resultado, algo que habíamos advertido en el descanso. Solamente nos queda el consuelo de haber jugado bien y de dedicarle a la gente que ha venido a apoyarnos este buen partido porque lo mejor del partido ha sido la gente, el público. Incluso en crisis el Real Madrid despierta gran expectación. En Santander así ocurrió. Los blancos buscaban la primera victoria en liga desde que Vicente del Bosque dirige al equipo. Sin Anelka o con él, con lluvia o sin ella, el triunfo no llega. Estas son las otras imágenes del Racing Real Madrid. Estas son las imágenes del Racing Real Madrid. Estas son las imágenes del Racing Real Madrid.